¿Qué es la transformación digital? Santiago Gómez Sancha, director de Sistemas de Información de Uriah Menéndez y Javier Zubieta, director de Marketing y Comunicación de Secure y Solutions de GMV. Muchas gracias a los dos, bienvenidos a este diálogo. Muchas gracias a vosotros. Santiago, ¿qué retos tiene el sector legal en cuanto a esta digitalización? Bueno, el principal reto es no equivocarnos. Hoy hay tantas opciones, tantas posibilidades de hacer las cosas que lo más importante es no cometer un error grave. Creo que hay que cometer errores, hay que probar. Las herramientas que nos estamos encontrando y que pone la industria a nuestra disposición son muchas, muy variadas y es verdaderamente difícil encontrar cuál es la correcta para, como tú has mencionado, ser más eficientes, ser más seguros, para competir fundamentalmente contra otras firmas de abogados que están en la misma carrera. ¿Cómo comenzó vuestra relación con Uriah Menéndez? Bueno, Uriah Menéndez nos hizo partícipes de sus iniciativas de digitalización y nos mostró una preocupación acerca de los efectos negativos que supondría una fuga de datos dentro de lo que es este nuevo contexto. Además, como despacho de referencia, son plenamente conscientes de las implicaciones legales que el GDPR impone desde el punto de vista de la privacidad. Por lo tanto, necesitaban contar con un proveedor especializado en ciberseguridad. Entonces, nos solicitaron asesoramiento tecnológico y el poder acometer, abordar los futuros proyectos que pudieran salir. Nosotros sabemos un poco de cómo tratar a los abogados y de darles las herramientas que tienen. De seguridad necesitamos, de ciberseguridad necesitamos a alguien que vaya más allá y que nos ayude a afrontar los permanentes cambios de ese sector. Por eso nos dirigimos a GMV. Javier, hemos estado mencionando precisamente la privacidad de los datos. ¿Qué soluciones concretas hay para que el sector legal pueda cumplir con todas estas nuevas normativas? Pues, cabe destacar desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, aquellas que están totalmente especializadas en la protección del dato a lo largo de toda su vida. Desde que se crea y se almacena, cuando se usa y también cuando se transmite. Sobre todo en entornos en donde existen servidores de nube que están involucrados. Por ejemplo, estas soluciones tecnológicas pudieran enmascarar datos personales en bases de datos cuando se almacenan. Y también pueden servir de vigilancia online para datos personales para cuando estos viajan a la nube. Y poder emitir alertas de si esos datos cuentan o no cuentan con la protección de vida e incluso bloquear la comunicación. No tenemos que olvidarnos que este sector se maneja muchísima información en formato físico. Y un proceso de digitalización supone también un poco un cambio cultural. Y las herramientas, las soluciones deben favorecer ese cambio cultural. Santiago, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo en el despacho? Bueno, son, para mi desgracia, interminables. La lista es interminable. Pero, fundamentalmente, lo que estamos, ya llevamos, digamos, desde prácticamente empezó todo este tema de protección, de la nueva reglamentación, pues estamos trabajando en dos caminos. Uno, ser nosotros, cumplir nosotros como compañía perfectamente. Y dos, desde el área de sistemas también ayudamos a los abogados en la asesoría para clientes. En temas de ciberseguridad, como la política es no hablar mucho, pero básicamente lo que intentamos es estar a la última, atacar, defendernos de la mejor manera posible. Hombre, tengo que decir que un abogado, el tema de la confidencialidad lo lleva escrito en su ADN desde el principio. Entonces, sí es verdad que cuando te diriges a él para hablar de este tipo de cuestiones, ellos lo tienen bastante interiorizado. Entonces, es relativamente sencillo. Lo que nosotros, nuestra principal función es que cumplan sin darse cuenta de que están cumpliendo. Y que los sistemas que pongamos para su cumplimiento no les impidan trabajar de una manera ágil. Ese es el reto más complicado. Porque el binomio flexibilidad-seguridad, pues es un binomio bastante complicado de mantener en equilibrio. En todos los sectores, pero mucho más en este. Una última pregunta para los dos. ¿Cómo veis el futuro del sector? Bueno, el sector de la abogacía está tomando un papel totalmente protagonista en la demanda actual de las organizaciones para el cumplimiento del próximo GDPR. Los despachos están liderando el cumplimiento desde el punto de vista jurídico. Y empresas tecnológicas como nosotros estamos adoptando un papel de poder implementar aquellas medidas tecnológicas que se están proponiendo. En ese sentido, GMV presta su conocimiento y su experiencia para este tipo de entornos. En nuestro caso, el sector entendemos que va a cambiar rápidamente. Se están desarrollando tecnologías. O sea, los propios problemas de ciberseguridad a la luz del nuevo reglamento van a producir una serie de efectos desconocidos. Muchos clientes nos preguntan qué va a pasar si... Bueno, esto es lo que dice la ley. La realidad será la que sea. Pero con otras tecnologías como blockchain o como la inteligencia artificial, en la cual no hay nada regulado, el papel nuestro, y nosotros lo vemos así, nosotros pensamos que es una gran oportunidad. Nosotros podemos asesorar al cliente antes, es decir, cuando no hay legislación. Y entonces, lo único que puedo hacer es asesorarle sobre los riesgos que corre con esta legislación. Oiga, si yo he comprado 10 bitcoins y me los roban, ¿a quién puedo reclamar? Pues yo le diré básicamente a nadie, porque esto tiene estas consecuencias. Durante, nosotros podemos influir, podemos apoyar a la administración a la hora de diseñar las leyes que regulen esto, y después. Con lo cual, este proceso, nosotros vemos todos estos cambios tecnológicos no como una amenaza. Muchos de ellos los adoptamos, pero lo vemos como una oportunidad de asesoramiento a nuestros clientes. En las partes en las que menos, digamos, menos expertos necesitamos tirar de ayuda externa. En otras, pues nada, nos lo estudiamos bien. Ahora tengo bastantes abogados estudiando, dándoles cursos de lo que es el blockchain, de lo que es el bitcoin, para que sean capaces de asesorar a sus clientes en caso de que vengan con necesidad de su herramienta. Pues muchísimas gracias, Javier y Santiago, por haber estado con nosotros. Por contarnos cómo está siendo ese proceso de transformación digital del mundo legal, del sector legal. Cómo estáis cuidando de la ciberseguridad y cuáles son esas tendencias a futuro que estáis viendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por ver este Diálogo IT.